¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y vos? ¡Bien! ¡Súper contenta de estar otro viernes más! ¡Qué bueno! ¡Muy bien! ¡Me encanta ver cuántos somos hoy! ¡Ah! ¡Hoy somos un montón! ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Y vos? ¡Qué sencillo! Y cada día tenemos más chicos, más rodadillas, más cosas, más ideas, más ideas menos nuestras. ¡Me encanta! ¡Qué lindo abuelo! ¡A todo! ¡Me encanta! Me quedo ahí mirándolo. Me quedaría ahí. ¡Me encantó! ¡Qué lindo abuelo señor! ¿Todo bien vos? ¡Todo muy muy bien la verdad! Súper contenta, súper emocionada. ¿Viste? Nuestra iglesia que hermosa. ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! Y es un chaco. O sea, tres semanas de volveremos. Cada vez falta menos. ¿No la vamos a reconocer señor? No. Cuando volvamos va a ser irreconocible. Va a ser una iglesia nueva. Dios no aceptamos. Una iglesia nueva, hermosa, súper linda. Que ya falta poco para la vuelta. No falta nada. Y la vamos a ver y la vamos a cuidar entre todos. ¡Qué lindo! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡No saben lo que es nuestra guardilina! ¿Sabes señor? ¿Qué? ¿Qué? Un video como los house tour. Sí. Bueno. Vamos a hacer iglesia tour. Iglesia tour. Y mostramos las cosas reales a todos los chicos. Y le mostramos la guardería. Cómo está quedando su guardería. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué te parece así? Mirá. Hacemos así. Hacemos toda la clase. Y los que se quieran, toda la clase van a poder ver nuestra iglesia y nuestra guardería. Bueno. Hacemos un house tour de la guardería. Sí. Para el final. ¿Qué te parece así? 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 La hermana Marisa se mandó unos murales espectaculares. Y acá estamos viendo nosotros porque estamos en la guardería y vemos a Noelia, a Larca, a los animalitos, cuantas mariposas, abejas, de todo. Y en la otra guardería, ¿sí? De Santi, de Teo, ¿sí? Hay un montón. Un montón de tiziano, de jazmín. Hay un montón de animales más. Hay un montón de cosas. ¿Sí? Va a estar muy, muy bueno cuando volvemos a la guardería. Vamos a tener juegos nuevos, canciones nuevas, maestras nuevas. Todo, todo. Baño nuevo. ¡Baño nuevo! No saben lo que es su baño, lo lindo que está todo. Así que después del video, el que se queda hasta el final del video, va a tener un hot tour de la serie. Sí, una pesquita de baño. Como un poquito, para que no se lleven todo. Sí, para que tengan todas esas ganas de volver, ¿sí? Que cuando vengan se sorprendan y vean lo hermosa que está quedando su guardería. Porque nosotros estamos acá y escuchamos de la Palabra de Dios. Aprendemos, ¿sí? Así que ya escoltamos. Así que bueno, vamos a arrancar, Señor. Vamos a mandar manos a la obra. Manos a la obra, pero ¿qué hacemos primero? ¿Cómo arrancamos nuestra clase? Muy bien. Vamos a orar. Tenemos que orar, muy bien. Vamos a orar. Vamos a orar. Cerramos estos ojos. Vamos a decir Señor Jesús. Señor Jesús. Gracias por esta clase. Te pedimos que tu presencia desciende. Y que nos bendiga. Y que nos bendiga. Guarda nuestras vidas. Guarda nuestras vidas. La vida de tu familia. Y la de nuestra iglesia. Y la de nuestra iglesia. Te pedimos. Te pedimos. Que pronto podamos estar de vuelta. Que pronto podamos estar de vuelta. Y que nos estés acompañando. Y que nos estés acompañando. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Tremendo. Muy bien. Que bueno. Si. Se vino con todo. Se vino con todo. Así que bueno. Y como estamos con todo. Esta clase va a estar con un poco. De todo. Si. Arrancamos. Arrancamos. Con. Algo. Que a todos nosotros. Vamos. Porque ahora hay que. Moverse. Si pues estamos como medio duritos. Si. Estamos medio dormidos. Pero porque venimos durmiendo mucho el cuerpo. No. Nada de dormir. Nada de dormir. Nada de dormir. Arrancamos. Arrancamos. Movemos el cuerpito. Y que mejor que una buena. Buena canción. Buena buena canción. Arrancamos. ¿Cómo se llama la canción? Yo sé. Yo también. Pero. Pero yo tengo muchas ganas de cantarlo. Si. Si. Porque. Yo tengo ganas de aplaudir. Si. Yo tengo ganas de reír. Yo tengo muchas ganas de gritar. De gritar. De gritar. Porque en la historia de hoy. Vamos a tener que gritar. Si. En la historia también. Hay que gritar. Se parece que en esta historia hay que gritar. Hay que moverse. Hay que obedecer. Y hay que creer. Asi que. Vamos. Empezamos con nuestra clase. A la mitad de uno. A la mitad de dos. A la mitad de tres. A ver, a ver, a ver. A donde están todos los chicos. A donde están. En el living. En el auto. En la cocina. A ver. A donde se encuentran. Vamos a saltar. A cantar. A reír. Y a gritar. Todos juntos. Vamos. Vamos. Si yo tengo muchas ganas de aplaudir. Si yo tengo muchas ganas de aplaudir. Si yo tengo la razón y no baño posición. No me quedo con las ganas de aplaudir. Si yo tengo muchas ganas de saltar. A ver como saltan. Si yo tengo muchas ganas de saltar. ¡Más arriba! Si yo tengo la razón y no baño posición. No me quedo con las ganas de saltar. ¡Más fuerte! A ver. Si yo tengo muchas ganas de reír. A ver como se ríen. Si yo tengo muchas ganas de reír. ¡Más fuerte! Si yo tengo la razón y no baño posición. No me quedo con las ganas de reír. ¡Más fuerte! Si yo tengo muchas ganas de gritar. ¡Más fuerte! A ver como gritan todos. Si yo tengo muchas ganas de gritar. ¡Más fuerte! Si yo tengo la razón y no baño posición. No me quedo con las ganas de gritar. ¡Más arriba! Ahora, ¿es todo junto? Vamos. A saltar. A cantar. A gritar. ¡Más arriba! 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 Si yo tengo muchas ganas de aplaudir. ¡Más arriba! Si yo tengo la razón y no baño posición. No me quedo con las ganas de aplaudir. ¡Más allá! Hay que aplaudir. Si yo tengo muchas ganas de saltar. Si yo tengo muchas ganas de saltar. ¡Más arriba! Si yo tengo la razón y no baño posición. No me quedo con las ganas de saltar. ¡Muy bien! Si yo tengo muchas ganas de reír. ¡Más allá! Si yo tengo muchas ganas de reír. Y yo tengo la razón, giro a la oposición No me quedo con las ganas de reír Y yo tengo muchas ganas de gritar Y yo tengo muchas ganas de gritar Y yo tengo la razón, giro a la oposición No me quedo con las ganas de reír Escucha, escucha Muy bien, chicos, un aplauso para todos Qué linda canción, Celia Me encantó, estuvo buenísima Qué linda, qué power La verdad, hay que darle con todo Celia, hoy no nos quedamos con las ganas de nada No, no, hoy gritamos, aplaudimos, cantamos, lloramos, reímos Gritamos, de todo Hoy la verdad no nos quedamos con las ganas Pero recién arrancamos porque se viene una clase Hay que prepararse Para gritar sobre todo Para gritar, para las visitas sorpresas Y para una, una gran, gran historia Así que, vamos, Celia, empezamos Empezamos ¿Nos vamos? Nos vamos ¿Nos vamos? Bueno, chicos, hoy tenemos otra historia muy, muy, muy linda Que estoy segura que del otro lado les va a encantar Pero esta historia la voy a contar acompañada de alguien que no es la señora Emma A ver si ustedes piensan Yo tengo un sobrino que anduvo viniendo y me dice Señor, no me invitaste más a la guardería, tía Y yo dije, es verdad ¿Cuál es lo que no venís? Así que bueno, le digo Yo te voy a invitar a la guardería Vamos a venir Pero vos vas a escuchar una historia Y me dijo, sí, que le encantan las historias ¿A ustedes les gustan las historias del otro lado? ¿Cómo a él? A ver, vamos a llamarlo Vamos a llamar a mi sobrino ¿Ya saben quién es? A ver, a la cuenta de 3, de 2, de 1 ¡Pedrito! ¡Hola! ¡Hola, tía! ¡Hola! ¿Estás bien? ¿Bien, y vos? Todo bien, todo tranquilo ¿Y qué haces con el tapabocas acá dentro de la guardería? Sí, bueno, es que hay que cuidarse Es que sí, está bien, está bien, está muy bien Bueno, hay que cuidarse, pero si estamos distanciados Y estamos acá en la guardería ¿Me parece que lo podemos sacar? ¿Puedo ir? ¿Para hablar? ¿Puedo ir? Me encanta porque te combina tu tapabocas Está buenísimo Sí, me quedo muy bien Sí, te queda re lindo Creo que te lo hizo una seño, ¿no? ¿Puede ser? Sí, pero esa la seño, ¿bés? ¿La seño, bési, te lo hizo? ¡Ay, qué genial! ¡Ay, sí! ¡Ahora sí! Mirá que la seño, por ese tapabocas tan lindo ¡Ya, sí, perdí! ¿Cómo estás, Pedrito? Bien, todo bien ¿Tanto tiempo? ¿Te puedo darme esto o no? El codito, el codito El codito Vamos a dar el codito Me encanta, Pedrito ¿Cómo estás tanto tiempo? Bien, todo bien, niña ¿Así que querías venir a escuchar la historia? Sí, porque estaba aburrido ¿Estamos aburridos? Sí, es que ya tengo un poquito cansado La cualitera, pero estamos bien Ya vamos a volver Y todo el chico se está portando muy bien Sí, se están portando re bien Aparte, cada vez salta menos Salta menos para estar todos juntos Sí, cada vez salta menos Aparte, cada viernes, esperando cada viernes Es como que se pasa más rápido, ¿no? Sí, es verdad ¿Qué tenemos los viernes? Tenemos ICCT Muy bien Tenemos nuestra guardería Y estamos juntos Aparte, mirá Los viernes tenemos guardería Los sábados, ¿qué tenemos? Mi mamá Y el domingo, ¿es el día? El domingo es el día del señor Muy bien El miércoles, nos vemos otra vez Vicio Y ya después, el viernes ¿Viste? Como que se pasa tan rápido, Pedrito El año se pasó volando Volando se pasó Aparte, estamos juntos Tenemos un montón de actividades Como siempre Así que eso hace que nos mantengamos bien juntitos Pero hoy yo te trajo una historia, Pedrito Para contarles ¿Pero hay que volar? Sí, y a todos los chicos se canso ¡Aplausos para el señor! ¿Vamos a contar la historia? Sí Voy a contar una historia Que pasó hace mucho tiempo Y es que está en un capítulo de la Biblia ¡De la Biblia! Sí, en un capítulo de la Biblia Sé mucho de la Biblia ¿Sabes mucho? Sí, todo ¿Todo? Muy bien, entonces ¿Y yo te digo una historia donde hay muros? ¡Aaah! ¡Ya sé! ¿Cuál es? ¿Ustedes la saben allá? Cuando Pabria se cayó el muro ¿Sí? No, no se cayó Pedrito No, me dijiste que sabía mucho de la Biblia Pero si no tienes tierra No, estamos hablando del Antiguo Testamento ¡Aaah! Y yo te digo muros Y te digo el nombre de una ciudad ¿Qué ciudad? Jericó ¡Aaah! ¡No puede ser esto! ¡Aaah! Muy bien, Pedrito Sí, vamos a contar la historia de Josué ¿Sí? Que está en la Biblia Sobre los muros ejélicos ¿Qué fue lo que pasó? No sé ¿No sabés? ¿Querés saber? Sí Bueno, o sea Sí sé, tía Pero si para ellos No sabes Ah, bueno, bueno Vamos a ver ¿Qué tanto sabe Pedrito? Y yo le voy a contar la historia a usted Hace mucho, mucho, pero mucho tiempo Había una ciudad que se llamaba Jericó Que estaba en la entrada de Cana Y había un soldado llamado Josué Donde él acampaba con su tropa Cerquita de la ciudad de Jericó ¿Sí? Y eso, para señor ¿Eso fue después de que salieron de Egipto? Sí ¿Cuando empezaron a ganar? Después Después de que salieron de Egipto Eso fue después Y ellos querían conquistar esta ciudad Que era muy poderosa Que era Jericó Empezaban a conquistar Jericó Y después empezaban a conquistar todas las ciudades Pero primero que no hay que conquistar Jericó ¿Sí? Pero ¿qué pasa con Jericó? Estaba Josué ¿Y sabés lo que hizo? ¿Qué? Mandó dos espías ¡Dos espías! 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 Pero eso no es parte de la historia de él ¡Dos espías! ¡No! ¡Sus espías! ¡No! ¡Escuchá! Sí pero hoy está cansando de tal mandaron dos espías Josué mandó dos espías para que vayan a ver cómo podían conquistarlos si eran muchos, si eran pocos si tenían muchos guerreros y poquitos y vinieron los espías y le dijeron a Josué Josué me parece que no vamos a poder porque los muros son muy altos los muros son muy altos muy altos y no podían dijo, me parece que vamos a tener que idear un muy buen plan para conquistar a Jericó un plan porque si no, no vamos a poder conquistarla entonces Josué se quedó pensando y se fue a caminar se fue a caminar y de vuelta hacía la rotonda no, caminaba y pensaba cuando de repente vio a un soldado un soldado si, con la espada en la mano la espada en la mano voy a llorar si, ¿sabes que Josué? que sacó su espada si, se espada y se fue a caminar y los salió a los dos no, no pasó nada de eso pero eso tuvo que quitar no y cuando vio al guerrero sacó su espada y le dijo ¿vos sos de los nuestros o de los enemigos? ¿vos sos de los nuestros o de los míos? claro y agarró y el guerrero le dijo yo soy de los tuyos yo soy de los tuyos pero yo era de los de amarillos claro los de los de amarillos era acá como vos te vienes era del bando ejérico era de ejérico de Josué él estaba con Josué le dijo ¿se consenció? la gente la gente la gente la gente la gente también se consenció pero escucha lo que pasa es que vos estás como que sabés mucho pero estás diciendo otra cosa escuchame te invito a darle escuchame escuchame y estaba el guerrero enfrente y le dijo Josué yo soy de los tuyos le dijo y te voy a dar instrucciones para que puedas conquistarte el cop le dijo ¿qué? eso osea quiero decir que esa persona vio del cielo si le dijo yo soy un soldado general del ejército pero no de esta tierra sino de los cielos era jesús era jesús si era jesús y sabés que le dijo le dijo Josué lo miró serio y le dijo y sacate los zapatos porque acá estás en tierra santa que hora se pudiera quemar y ahí se dio cuenta Josué quien era y se y se postró ante él y le dijo yo te voy a dar instrucciones donde vos tenés que seguirla claramente como yo te diga y vas a conquistar Jericó ahhh si y le dijo van a preparar catapultas para todo el mundo vos vuelas en el fuego para lanzar y cruzar una no para nada nada para nada ni otras instrucciones si les dijo que durante seis días tenía que llevar a él sus guerreros y los ancianos y tenían que dar una vuelta por la ciudad nada más nada más con sus guerreros con los ancianos tocando las trompetas a ver cómo eran ¡Solo! ¡Solo! bueno más o menos así una vuelta cada día se tenían que volver a su lugar donde ellos estaban volver a su campo Y así van a tirar los muros, por favor. ¿Y sabés qué hizo Josué? Josué no dudó, ni titubeó, ni hizo caso a todo lo que el guerrero, jefe de los ejércitos del cielo, le dijo. Y durante seis días, él marchó durante la ciudad con su guerrero que se marchó. Uno que nos rodea dentro de la ciudad se verían descontillado en la risa. Y al principio dijeron, está pasando, qué raro. Pero pasando los días, empezaron a tener temor. ¿Temor? Yo me mataría de la risa. No, pero ellos no. Y durante el día séptimo, el guerrero le dijo que tenían que dar siete vueltas seguidas. En el mismo día tenían que dar siete vueltas, sí, con los guerreros, los ancianos y el pueblo también. Las mujeres, los niños, sí. Y durante cuando terminaban la vuelta número siete, se tocaban las trompetas. Y todo el pueblo tenía que gritar fuerte. Muy bien. Y los muros... Se cayeron. Se cayeron. Se cayeron. Se cayeron, sí. Se cayeron. Se cayeron. Se cayeron. Se cayeron. Se cayeron. ¡Fuéis mataron! ¡Lo tú! ¡Ay, velito! ¡Qué fantasioso que sos! Se cayeron. Pero, ¿sabés por qué pasó esto? No, en la palabra de Dios dice que por fe, que por la fe que ellos tenían, los muros se derribaron. Por la fe que tuvo Josué, por la fe que tuvieron sus guerreros, sus soldados, su pueblo tuvo fe de lo que les dijo ese guerrero de los ejércitos que había sido enviado. Y por la fe también, junto va a vivir. También, muy bien. Entonces, qué importante mirar algo tan milagroso que los demás ven imposible con la obediencia de que si obedecemos se pueda ser real. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer a Dios? Obedecerle y creerle. Nosotros tenemos que creer lo que Él dice, lo que la palabra de Dios dice. Debemos creerlo, ¿sí? Así que, ¿te gustó esta historia? Me encantó. ¿Te encantó? ¿Te gustó? ¿Y sabes qué me encantaría? Que para cerrar esta hermosa historia de obediencia y de creer a Dios, que nosotros oremos. ¿Oremos? Vamos a orar con vos y vamos a orar con los niños del otro lado de la guardería. ¿Los acompañan chicos, oran? Vamos a orar, vamos a sellar esta historia con una oración. Y vamos a decir, Señor Jesús, gracias por tu palabra que nos habla, que nos muestra de tus maravillas y del poder que tiene la obediencia y el creerte a ti. A ti. Te pido. Te pido. Por la vida. Por la vida. De cada niño. De cada niño. Que pueda creerte. Que pueda creerte. Y que pueda obedecerte. Y que pueda obedecerte. Antes de que tú vengas. Antes de que tú vengas. Amén. 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 A mí la verdad que me encantó un montón. Después la vamos a compartir a las de Noelma. Que ahora viene. Me encanta que le hayan gustado la historia de ustedes también. ¿Sí? Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a seguir con otras cosas. Así que nos esperan un ratito, un ratitito así y seguimos. ¿Sí? Nos vamos. Pero ahora venimos. Amén. Esta es la batalla del movimiento. Esta es la batalla del movimiento. A mover los pies sin parar un momento. A mover los pies sin parar un momento. Los pies, los pies, los pies, los pies. ¡Hey! Así a mover el cuerpo todos. A bailar. Esta es la batalla del movimiento. Esta es la batalla del movimiento. A mover las piernas sin parar un momento. A mover las piernas sin parar un momento. Los pies, los pies. Y ahora las piernas. ¡Hey! Así a mover el cuerpo todos. A bailar. Esta es la batalla del movimiento. Esta es la batalla del movimiento. A mover la cola sin parar un momento. A mover la cola sin parar un momento. Los pies, las piernas. Y ahora la cola. ¡Hey! Así a mover el cuerpo todos. A bailar. Esta es la batalla del movimiento. Esta es la batalla del movimiento. A mover los brazos sin parar un momento. A mover los brazos sin parar un momento. Los pies, las piernas, la cola y ahora los brazos. ¡Hey! Así a mover el cuerpo todos. A bailar. Esta es la batalla del movimiento. Esta es la batalla del movimiento. Muevo la cabeza sin parar un momento. Muevo la cabeza sin parar un momento. Los pies, las piernas, la cola, los brazos. Y ahora la cabeza. ¡Hey! Así a mover el cuerpo todos. ¡Vamos a bailar! Esta es la batalla del movimiento. Esta es la batalla del movimiento. A mover el cuerpo sin parar un momento. A mover el cuerpo sin parar un momento. Los pies, las piernas, la cola, los brazos, la cabeza. Y ahora el cuerpo. ¡Hey! Así a mover el cuerpo todos. ¡A bailar! ¡Qué buena canción, señor! ¡Me encantó, señor! ¡Me encantó, señor! ¡Me encantó! Así que hoy vamos a hacer algo que me parece que a ustedes les va a encantar. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Te acordás, señor, que en la historia había un soldado guerrero de los ejércitos que le mandó instrucciones a Josué? Sí, era Jesús. Era Jesús. Muy bien. Era Jesús. Y él le dijo que tenía que hacer algo. Pero aparte de dar las vueltas por las jugadas que ricos, ellos tenían que hacer algo más. Tenían que gritar y tenían que hacer sonar el cuerno. Muy bien. ¿Cuál es trompeta? Tenían que hacer sonar un cuerno. Mira lo que tenemos hoy. ¡Ah! ¿Tienes tu propia trompeta, señor? Sí. Traje mi propia trompeta. Pero esta trompeta la traje... Mirá, señor, ¿cómo se escucha? Se escucha muy fuerte. Se escucha muy fuerte. Bueno, esta trompeta te la traje para vos. Esta trompeta para mí. Te la hice para vos, señor. Y hoy me gustaría que hagamos otra... ¿Otra trompeta? Sí, para los chicos. Claro, más chiquita porque son para los más chiquitos. Claro. Yo esta la hice con una hoja de color, pero esta la podemos usar. Me encantaría hacer una con hojas blancas y con muchos, muchos crayones o lápices de colores. ¡Me encanta! Podemos hacer un lindo dibujo de Jericó, de las mirallas. Sí, sí, vos podés dibujar. ¿Querés dibujar, señor? Sí, yo voy a dejar. Bueno, ¿vamos a dejar dibujar a la señor? Sí, no prometo nada. Y ahora van a ver cómo todo esto ahora se va a convertir en una trompeta. Esperen que vamos a dibujar con la señor. A ver. A ver. Esperen. A ver si te sale señor, algún muro, algo. Vamos muy bien. Sí, muy, muy bien está quedando, ¿verdad? Muy bien. Nunca me tuve tanta fe. Muy bien, tenía que tener fe. Claro. Como Cofue, como los guerreros. Pero por eso estoy dibujando. Muy bien. Ok. Ahora vamos a convertir esto. A ver, ¿puedo dibujar a una persona? Sí, puedo dibujar a unos guerreros, a unos soldados de Cofue, a Cofue. Estaba de Cofue. Estaba de Cofue. Estaba de Cofue. Después tenían que gritar. Así que la señor dibujó el muro. No sé si se va a ver. No, 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 no. Bueno, la señora dibujó los muros altos, sí, los muros ejericos, y dibujó a un soldado gritando, como tenía que gritar el cuello. Entonces, lo que vamos a hacer es convertir esto en una trompeta. Una trompeta. En una trompeta. Vamos a ver cómo se convierte esto. Pero esto es el señor, se ve ahí. ¿No se ve? No se ve, no se ve. Entonces, vamos a agarrar una punta y vamos a hacer un rubrito. Lo vamos a enrollar. ¿Lo enrollamos? Lo enrollamos. ¿Y nada más? Y nada más. Vos señor me cortás un poquitito de cinta. ¿Un poquitito de cinta? Porque acá tenemos cinta, pero si ustedes tienen plasticola, plasticola. Sí, o si no tienen nada, no tienen nada. Claro. Entonces, acá queda nuestra trompeta de dibujo, ¿sí? Podemos dibujar todo lo que queremos y lo vamos a hacer en una trompeta. ¿Y vamos a gritar, señor? ¿Querés gritarlo con la tuya? Yo no la mía ahora. A la una, a la dos y a la... ¡A la un chero al pulmón que yo! Pero escuchan cómo se escuchó, miren cómo se va a escuchar su trompeta. ¡A la un chero al pulmón que yo! Muy bien, ¿les encantó? ¿Les gustó la trompeta? Me encanta mi trompeta. Bueno, pero ahora hay algo más, porque yo la hice, la ceña también dibujó, pero ahora por allá también lo tenemos que hacer, ¿sí? Así que todos los niños de la guardería, con ayuda de mamá, de papá, de la abuela... Y otra cosa más, nos tienen que mandar un video tocando la trompeta. Yo quiero ver esas trompetas y quiero verlas a cada niño tocar. Así que es muy fácil, es una hoja, un dibujito y hacer un rulito y hacer una trompeta. ¿Sí? Así que les mandamos... ¿Los esperan? Bueno, acá estamos en nuestra guardería, estamos en la parte de afuera, así que vamos a mostrarles cómo está quedando nuestra guardería hermosa. Miren qué lindo. ¡Qué lindo el monito! Pero es un monito dado vuelta que para la entrada al baño, ¿nos seguimos, señor? Vale, sí, sigamos. Mirá, el baño. Acá dice baño y tenemos a dos nenes. Y a ver, señor, ¿qué tenemos acá adentro? ¡Ay, me encantan! ¡Ay, me encantan, qué bonitos! ¡Hermoso nuestro baño! ¿Qué está hermoso? ¿Y allá lo mostraste, señor? Sí, mirá qué linda, ahí con los besitos que tenemos. ¡Hermoso! ¡Qué hermoso nuestro baño y la guardería! ¡Venimos! ¿Y ahora entramos a la guardería, señor? ¿Entramos a la guardería de los grandes? ¿Están preparados? De los chiquitos. De los chiquitos, a ver qué tenemos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ah, me encanta! Mirá qué bonito, tenemos un árbol. Mirá cuántos animalitos, pastitos, a ver qué más tenemos por allá. A ver. ¡Ay, mira! ¿Se fue asomando algo? Sí, para mí ya demostrado mostramos, mirá. ¿Quién lo presentaba? ¿Ellos ya saben? Ellos ya saben, obvio que ya saben, mirá. ¿Qué historia es? Muy bien, el arca de Noé, sí, tenemos el arca. ¡Allá está el arca! Sí, acá, miren, acá está el arca, que está para la pintada. Todavía faltan algún par de dibujitos que la señora Marisa está por terminar. Pero ya casi está todo. ¡Espectacular! Un tos de grabación, todos juntos. ¡Qué hermosa guardería que nos espera, señor! La verdad que sí, nosotras en la guardería. ¡Espectacular! Muy buena. Un baño hermoso, todo re lindo. Muchas gracias a la señora Marisa, que se mandó tremendos, tremendos murales. Bueno, ¿seguimos, señora, con la clase? Seguimos. Bueno, ¡chau! ¡Nos vamos! ¡Ay, qué hermosa que está nuestra guardería! ¿Viene que linda? ¡Qué linda, me encantó, señor! ¿Cómo prefiero ver las caritas de cada niño cuando lleguen acá a la guardería? Que vean su guardería. Sí, vamos a estar con el video como, bueno, increíble. Ya se los extrañamos mucho. Un montón, pero cada videíto que nos mandan, cada fotito de ustedes viéndolos, la verdad que es una alegría para nosotros. Sí, y nosotros estamos cerca de ustedes porque nosotros también queremos saber cómo están ustedes. Sí, así que nos encanta que nos manden fotos, que nos manden videos, qué pan lo... Así que, bueno, señor, ya hoy tuvimos una clase, clásica, me parece, movidita. Una clase movidita, larga, linda, ¿sí? Que nos dejó una linda, linda enseñanza que está en la palabra de Dios, que tenemos que poner en práctica, que tenemos que hacer. ¿Sabes una cosa, señor? Sí, sí, sí. Ya llegamos al número 9 de nuestro Isos de GIF. Sí, capítulo número 9. Entonces, ¿qué vamos a hacer, señor? Porque tenemos preparadas las sorpresas, pero no vamos a engenderlas. No, porque tenemos que festejar mucho. Tenemos que festejar. Pero antes de nuestra emisión número 10, vamos a hablar con cada mamá y cada papá para que se vayan preparando los nenes, porque en esta guardería, en este capítulo, vamos a estar todos preparados para los niños. ¿Sí? ¿Todos? Nosotros, pero ellos también. No va a ser para la próxima clase. No, en este momento, ellos pues tienen que estar preparados para una fiesta. ¿Ellos tienen que estar preparados para la fiesta? Sí, porque vamos a tener una fiesta. ¡Una fiesta! Sí, ¿a cuántos minutos a la fiesta? A mí otra fiesta. A mí también. Así que vamos a festejar con toda esta guardería, kit número 10. ¡Número 10! Así que vamos a estar 10 semanas. Sí, mío. 10 semanas con cada niño. La verdad es un placer. 10 semanas. Son 4, 4, 8, 9, 10. Ay, Dios. Seamos 3 meses y medio más o menos. Así que, bueno. Pero eso va a ser la próxima clase. Ahora nos tenemos que despedir. Sí. Hacemos que ir, es un poco muy tarde. Sí. Pero tengan en cuenta que la próxima es la fiesta. ¿Sí? Entonces, preparados. Avisenle a mamá que se pique su celular y esté mirando. Porque nosotras les vamos a mandar lo que ustedes tienen que ponerse. Recuerden que si ustedes quieren recibir el mensaje, si ustedes quieren que nosotros hablemos con papá y mamá, papá y mamá tienen que mandar un mensaje al número que está abajo en la caja de descripción. ¿Sí? Y que nos manden una foto de ustedes. Quieren que mandarnos con el mensaje una foto de ustedes para que nosotras podamos mandarles lo que se tienen que poner para la fiesta. Sí, para esta gran fiesta. Y estaría muy bueno que inviten a sus amiguitos, que inviten a sus premitos, a sus vecinos. Así mientras más somos en una fiesta, mejor. Sí, porque sí. Y vamos a hablar. Cada uno se trata, pero está bueno. Pero vamos a hablar de todo y al final tenemos una sorpresa. ¿Una sorpresa? Una sorpresa. Porque en todas las fiestas, al final festejamos con algo y estamos todos reunidos. Y como que nos paramos todos alrededor de eso. ¿Se imaginan qué es? Entonces, pero no íbamos a nada. No íbamos a nada. La vamos a estar en una casa. ¿Para qué se me lo vean? En una caja, en una sorpresa para que nos lo vean. Así que, vamos a despedirnos. Sí, vamos a despedirnos. Sí, vamos a despedirnos. Con un beso enorme, pero aparte vamos a cerrar toda esta clase hermosa de oración. ¿Sí? Vamos a cerrar los ojitos, a levantar las manos y vamos a decir, Señor Jesús. Señor Jesús. Te damos gracias por esta clase, por hablarnos, por enseñarnos, por enseñarnos, de tu palabra. Te pedimos que se haga realidad en nuestras vidas. Te damos toda la gloria. Amén. 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 Bueno, chicos, hasta la próxima. Hasta la próxima, Señor. Hasta la próxima, Señor. ¡Pum! Nos vemos. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.